¡Suscríbete! Dos invitados de lujo, Aloncito, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de TVMAS y a través de nuestras redes sociales, gracias a Dios, gracias a Dios infinitas por un espacio más de visión, estamos felices con el desarrollo que ha tenido nuestro programa y nos sentimos muy complacidos de que tanta gente guste de lo que estamos haciendo y le agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes canales y plataformas. ¿Está bien, Rupert? Bien, bien, excelente, excelente. Primero que todo, también felicitar que ayer fue el Día de la Mujer, entonces para todas las mujeres, desde niñas, madres y todo, entonces felicidades, ya fue ayer, pero no importa, un día después no pasa nada, ¿verdad? Y sí, el preámbulo de un excelente programa, creo que hoy vamos a tener risas, carcajadas, que es lo importante, que todos disfruten, que sanamente pasemos un buen momento, buenas anécdotas, siempre en positivo y ojalá les gusten los invitados que vienen enseguida, ¿verdad? Que creo que todo Costa Rica, bueno, los que nos estén viendo, se van a sentir muy complacidos de los artistas que traemos hoy, un caballero y el otro es literalmente un artista, es que hay que verlo como viene vestido. Sí, bueno, yo lo veo hoy vestido y... Yo lo vi entrar y yo dije, ese viene de grabar una película, una... O, yo pensé que era Ozuna, en realidad. Yo pensé que era Ozuna. Y venía en moto. Sí, sí, venía en moto, no, 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 viene, viene con... Yo pensé que era Tavi, ya... Bueno, recibamos, recibamos de una vez el primero. ¿Quién quiere recibir primero? No, yo a Evaristo, a Evaristo, Evaristo, para dejar eso. El caballero del fútbol. El caballero, claro. Don Evaristo Coronado nos acompaña en este espacio de visión de hoy, viernes. Adelante, adelante, don Evaristo, pueden pasar en este momento. Coro. Están pasando, ahí estamos viendo unas imágenes de engoleador. El goleador, el caballero, Evaristo Coronado. Y ahí está el otro, a la par, veanlo. Robando cámara, man, como siempre. Los artistas. Qué cosa más terrible, man. Yo pensé que lo iban a dejar para después. Cuando se pasaba tirando. Coro, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí, sí. Nos da un enorme placer y un orgullo tenerlo acá con nosotros. La verdad que aquí rescatamos mucho al futbolista, ícono histórico, y a todo futbolista en general. Estamos tratando de darle su lugar en este espacio. Es para ustedes, para nosotros, los futbolistas también. Y bueno, tenerlo a usted aquí en su lujo, la verdad. Muchas gracias, de veras. Es un placer. Creo que para uno también es agradable poderlo ver a ustedes, gente de fútbol, acá. En una nueva faceta. Sí, claro. Y creo que para el aficionado al fútbol es importante que personas que han estado ahí dentro del terreno de juego les hagan saber el punto de vista nuestro, digámoslo así. Claro. De los que ya hemos estado y sabemos lo que cuesta estar ahí, ¿verdad? Porque a veces la gente nada más lo ve y dice, qué bonito, pero hay una responsabilidad muy grande para con las africanas de los distintos futbolistas. Y hay un ser humano detrás del futbolista. Y hay historias detrás del futbolista. Claro, correcto. Y eso es lo que Visión quiere transmitirle a la gente. Correte un poquito para que ya coro nada más, así como para que, no sé, llamalo otro. Sí, de una vez. Vamos a llamar a Don Williams, nuestro segundo. Pase por acá. ¿Qué trae? ¿Qué trae ahí? Maquillado. Allá, allá. ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae ahí? Venga, 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 ¿cómo andas? Coro. Revisen bolsas. Coro, ¿qué se me hacían maquillado? ¡Majito! Revisen. Ay, mi Dios santo. ¡Frisky! ¡Friskyito! ¡Friskyito! Espere, porque así es imagen que es un día. Se quedó afuera para poner el micrófono y nada. Por andar jalando la bolsa de los tochos. Déjeme, déjeme, yo se los cuido. Bueno, vamos a esperar que Susís se ponga el micrófono. ¿Quién traerá en esa bolsa este muchacho? No, no tienen idea. No, no tienen idea. Trabaja San Nicolás en diciembre, seguro. No, más. Llega tarde. Llega tarde. Y todavía le decimos, quédese ahí para que le pongan el micrófono. Y entra así, mi micrófono. Ahora sí. Vámonos aquí, vámonos aquí. Ahora sí, venga, Sususito. Lindo, papi. Ahí está. William Sunsin Saborío. Ah, bueno, sí. Somos hermanos. El papá de, bueno, el senador, mi primer senador fue McDonald's, ¿verdad? Entonces, somos hermanos Alvarito Saborío y yo. Qué manera. ¿Se parecen? Sí, parecidillos. Oiga, qué bueno. Yo lo voy a entrar a usted así, Gemma, eso es una. El dedito de los ojos claros. Sunsun. Esa es buena, Sun. Sunsun. Esa es buena, la de los ojos claros. Para los ojos claros. La han tirado. Historias de historias. Vamos, tenemos hoy muy bonito. Bueno, saludarles primero que todo. Bueno, a todos los que nos están acompañando, los que nos están viendo hoy en este programa que, bueno, ya se hizo famoso, oiga, yo pensé, ¿quién iba a saber? Oiga, que Alonso y a ti y Andrejito, famosos ya, que la gente los ve. Un negocio, cueste, cueste. Sí. Vamos a comercializar, no sé si nos quiere meter más. Mercadeo, mercadeo. Sí, yo trae unos patrocinadores, a ver, hablamos. Pero, no, no, saludar a Alonso, verá, Andrejito, a Coro. Coro, tuve la oportunidad de hablar con Coro en el año 65. Ah, no, no, no. No, el 77, Coro. No, además, quiero contar algo especial de Coro, porque a Coro yo, no, no, espere, no, no, yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho a Coro. No, Coro, verdad, déjeme darle la mano, lo voy a decir, porque cuando yo estaba chiquitillo, yo tenía como 12 años, yo estaba en la Liga Menores de Zapriza, de hecho, y entrenábamos ahí en el estadio y jugaba Zapriza, y no se me olvida que me quedé al terminar el entrenamiento de nosotros y jugaba Zapriza, y yo nada más ya íbamos, eso, ¿verdad? Y Coro, y sale Coro de los primeros a calentar, y yo gritando, Coro, todos Medford, todos Coro, y Coro el único que llegó ahí a la mallilla, oiga, me dio la mano Coro a mí, y yo chiquitillo, tal vez Coro no sabe, pero es de verdad esta historia, Coro, y me dio la mano y yo, uy, me dio la mano Coro, no, no me la voy a lavar, oiga, yo andaba, pero de verdad, Coro, yo chiquitillo y de verdad, Coro, sí, sí, gracias a ese gesto que hizo Coro ese día. Eso que está diciendo, que está diciendo Son, bueno, a mí me pasó, pero todavía mejor, porque yo veía a Coro y todos los, Enrique Díaz y todos ellos, y un día, a los 16 años, me dijeron, va a entrenar con la primera, era el primer día que yo veía a Coro, impresión, y obviamente ellos, qué van a saber, nada, los sentimientos que lo embarga a uno, pero yo estaba como loco, feliz, callado, y era así, ¿verdad? Y casi no me jodían, así como molestaban. Y con aquel pelo chivísimo, el pelo chivísimo, parecía a Leóncio, andaba el pelo así. Bueno, hoy nos sentimos muy contentos porque, bueno, una de las cosas bonitas que he tenido visión es que se ha acercado gente buena, gente con buenos principios y valores, que quiere trabajar con nosotros, y hoy queremos darle la bienvenida a un par de marcas que se han unido a la familia, y lo hago con mucha gratitud. Hablo de Cope Palmares, que con su producto Café Palma, que es el subproducto ahorita que quieren comercializar a través de nosotros, es una cooperativa súper exitosa allá por el lado de Palmares, con una proyección social impresionante, un abrazo a mi amigo Norman, Norman Cruz, con quien tuvimos la relación comercial ahí, darle la bienvenida. Nos sentimos muy contentos, muy plenos de que este tipo de instituciones vengan a fortalecer lo que hoy es visión, que queremos lanzar un mensaje positivo a nivel social, y ellos nos suman un montón. Y, por supuesto, a la gente de Cope Palmares también, ¿verdad? Que, bueno, ahí estamos haciendo ya ropa ahí con Bertoni Robinson y demás, que ya les vamos a contar ahorita, más adelante, un poquito más de los detalles. De momento... Esas son unas camisas que estaban ahí abajo. Yo cogí dos. Yo no sé, me dijeron, cuay, llévese dos. Ahí los tenemos, por aquí andan. O sea, dígame, ¿cómo tiene calor usted con eso? Ah, papi, aquí hay aire acondicionado. Pues alguien puso ahí, con ese calor, ¿qué hace ahí? El hombre se sube, estaba ahí. Es que si vengo llegando ahí en moto, es apenas bueno. Yo de Coro también recuerdo, cuando subo en esa prisa, que Coro siempre, a pesar de que no estaba directamente ligado al club, bueno, tiene obviamente todas las puertas del Ricardo San Prisa abiertas, y entonces Coro llegaba y nos decía, más tienen que entrenar, tienen que hacer trabajo extra. Y no sé si recuerdan, nos quedábamos después a trotar, porque los Drummond y mi persona y Kervin somos muy aeróbicos y todo. Entonces decían, pero... Son anaeróbicos ustedes, más bien. Yo le digo al revés, ¿sabes? Sí, sí. Algún día. Nunca la pega. Nunca la pega. Y siempre André me corrige, man, anaeróbicos, man. Entonces nos quedábamos con Coro ahí trotando, y siempre se lo agradezco, porque siempre buscó el bien para uno como futbolista, y a pesar de que no lo conocía a uno, siempre lo buscaba lo positivo. Aquí vino Enrique Díaz, hace como unos dos meses, y la primera expresión que dijo fue, ese coronado yo lo hice goleador. Yo le metía un bombazo, y se barría, ni como futbolista, sino como béisbolista. Eso mismo dice Alonso, eso mismo dice Vladimir. Todo, 180 goles. Pero aquí le tiró Díaz, ¿verdad? La verdad es que todo. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos goles en la carrera? 181. Con esa presa, 182. ¿Y con todo junto, selección, todo? Lo bonito de Susín es que hagamos en la entrevista, en internet, digamos. Sí, no, es que tengo que aprovechar para saber cuántos, para ver si yo llegué parecido a todos. ¿Por eso? Cuando hizo la primera intervención, yo sabía que el programa era de él. Ah, hombre, conozco. Un día esto lo estuve viendo en otro programa. Ay, man, no dejó hablar al muchacho. Al muchacho. Y él, era el animador, jugaba, yo con el micrófono. Y bueno, y es que aquí. Ahogado, estoy ahogado. Daba los premios y todo. Daba los premios. Hasta las fotos tomaba. En la garita también. Llegó un señor y todo era donado, ¿verdad? Y hizo, no, papá, tranquilo. Que el que va a animar esta cosa soy yo. Le quitó el micrófono al animador. Al señor que iba con la tumba a foco. Y le hace su sí. Pero tiene que pagar por mis servicios, papá. ¿Sabes o cobrando? El señor llegó a donar el audio y su sí le cobró. Y para la gente que no sabe, su sí fue compañero de nosotros también. En selecciones menores todos los años. Todos los años. Entonces, sí, hay una amistad de veintipico años, ¿verdad? ¿Azú no conoce cuál es de los once años? Desde los diez años. Cuando hubo Tazara. Cuando hubo Tazara. Una vez estábamos en México, en el DF. Y andábamos comprando tenis, ¿se acuerda? Que hubimos como un super... Era como un mercado. Un mercado de tenis. Se pierde su un signo. Cuando lo veo una de las tiendas vendiendo, huevo. Esto no es paja. ¿Qué le traigo? ¿Qué le traigo? No, traigame un ocho. Y el hombre aquí movido. Hasta el teléfono. Cuando esto se veía la cabeza. Ya viene quien se llevó el tenis de gratis. Ya viene. Ya los mexicanos hay que siempre... Hay que enredarnos. Hay que enredarnos, hueve. Si no lo enredan a uno. No, pero Coro, ¿cuántos goles al final? En la carrera. 181. 181 y con la sele fueron como 18. Como 18. ¿Con la sele? No, hombre. Si nos pasó, pues yo llegué a... Yo jugando en futbolín. Y en los entrenamientos hice 165. En los entrenamientos. Ah, sí, desde que juego chiquitito en la escuela. Tratando los goles de la escuela de fútbol. De allá de Chiramanga y todo eso. Todos esos lados. Con Hugo Tazara también. Con Hugo Tazara hice 25. Sí, casi alcanzo a Coro. Oiga, vea. Yo teníamos 11 años. Y me dices un día. Llega un día... Bueno, no a mí, pero... Estamos ahí y dice... ¿Eso es de quién? Hoy no entreno. Hoy no entreno. ¿Cómo es que estoy? No, no, no quiero entrenar. Ya me quiero ir. Claro, ¿cómo va a ser este? Vamos a ver si se acuerda. ¿Coro? No entreno. Pero uno con 11 años... Piña colada. ¿Ninguna? Esa es bien. No, piña colada. Yo pedí piña colada, ¿verdad? Ya me está tomando usted con el... Ah, mira. No, y entonces me dice... Bueno, entreno. Es un... Pero, ¿cómo va a ser? O sea, yo no tenía ninguno de nosotros la malicia. Y estamos haciendo el calentamiento. Hacemos un pique, hacemos pique. Y dice... Tironiado. Se fue, huevón. Tenía 11 años. Yo me acuerdo. Fingió una lesión. ¿A los 11 años? ¿De chiquitillo? ¿Eco, oro, oro, papi? ¿Eco, oro? ¿Eco, oro? Yo defendiéndole y poniéndole. Oye, de chiquitillo robando y andando en eso. ¿Eco, oro, chaval, oro, papi? Yo dije... Ya después, con los años, digo yo, me acomodo. ¿A los 11 años? Tenía esa mente. No, pero es que ese día estaba cansado, baloncita. Ese día, vea. Vea, es que usted no... Bueno, mi mamá me mandaba a vender lotería. Después empanada. Parque central, todo eso lo andaba... ¿Y ir a cenar? No, hombre, ya no aguantaba las patas. Y a pie, porque ese tiempo ni para los padres tenía. Dos días la lesión. Y el domingo metió tres. Tengo una de segurita buenísima. Me deja apuntar a la Zun. Zun era gente... Vendía carros, ¿verdad? Entonces, segurita venía del Carmen. No se ríe. Segura viene del Carmen y dice... Roberto. Roberto Segura. Entonces dice, con mis ahorritos, yo vivo en Turrúcares. Tengo que viajar hasta la sabana, mamá, muy cansado. Entonces va a comprarme un carrito. Sí, tranquilo, papá. Yo tengo el carrito para usted. Por su negocio como el de alemán. Por su negocio, mamá. Ahí en la lista. Él le dice... Un Hyundai Elantra 94. Le traes un Sigma aquí, pa. Bien pintadito, papi. Bien pintadito, bien pintadito. Llantas nuevas. Llantas nuevas. Y todo. Y está el carrito chaleado, ¿verdad? Y dice, segur. Mamá, sí. Se lo compro. Es un... Dentro de una semana me dan la plata y me lo trae y listo. Papá, deme 15 días, mi chiquito, para terminar la... Detalles, detalles, a fin, detalles. Detalles. Lo traes un 15 días después. Llantas nuevas tenía, ¿verdad? Mamá, se las trae que si lo picaba un chancudo, se ponchaba. Y de noche. Y se los trajo de noche. Y un aguacero. Por la sabana y un aguacero. Papi, métase. Póngale. Mamá, es un... No sirve el aire. Y ahí, papá, mi chiquito, de eso no venían. Espérense. Espérense. Y al mes... Y al mes se le trabó el motor. Me llama papi. Zoom, ¿dónde está papi? Yo no lleno llenoando. Me dice, no hay que estudiar aquí, medio Atenas, en una cuesta varado. El motor ya se trabó. Y digo, aló, 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 aló. Mil llamadas. Pregúntame si le contesté. Y lo mejor es que le dice, Segu. Mamá, pero el carro tiene apenas un mes. No, mi chiquito, tiene un mes y tres días. Era un mes de garantía. Pero le di la garantía. Un mes, un mes y tres días, ya no... Estartado. Coro. Coro dice que Machillo era el parecido al hombre, al tortero. Es cierto eso. Más o menos todo así. Yo sé que ahora es el senador de la SEL y lo queremos mucho y lo apoyamos mucho, pero dicen que Machillo era tremendo. Sí, pero era otro tipo de broma. No, me hicieras a yo pensar en coro. Así no, por favor. En fin, el coro final pensamos que venía súper. Sí, yo no sabía que venía el coro. Oye, si no... Me dijeron, dejen la billetera. No, 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 y ahora lo pensamos saliendo. Así, claro. ¿Y trae bolsa? ¿Qué trae? Yo te he hecho unas sorpresitas. Un saque, saque. No, pero ahorita las compartimos. Sí, sí, pues, hey, tenemos algo especial aquí para compartir con toda la gente que nos acompaña, ¿verdad? Ay, qué cosa más terrible con este muchacho. Definitivamente. Nosotros siempre aquí en Coro hacemos un repaso de la vida futbolística de nuestros compañeros que viajen, ¿verdad? Amigos. Y quisiéramos, obviamente, que nos dé una reseña. Y ahorita su sim va a hacer la reseña de... De los negocios. De la parte deportiva. Sí, de la parte deportiva. Sí, porque hay mucha gente de otra generación que nos ve, que indudablemente no se acuerda de tal vez ni de nosotros, menos tal vez de ustedes, ¿verdad? Como Aarón dice, como el camarón, ¿verdad? No, mentira. Aarón me dijo, más, vienen los únicos dos que me recuerdo. Si se acuerda de Coronado y de esos signos, digo, ¿y de mí? Ah, más, usted no. Pues si se acuerda de Coro, obvio, pues, y es una institución, entonces. Esa camiseta, los marquines ahí todavía, amigo. Cierto, cierto. Vale, vale, muchas gracias. Sí, claro. Este, bueno, yo comencé, jugaba como portero en divisiones menores, pero a veces no tocaba bola y yo le decía al entrenador, que era el director de la escuela, donde yo estudié. Y me decía, pero déjeme un rato ahí adelante. No, ¿a quién ponemos de portero? Solo usted lo hace bien. No, 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 usted. Entonces, yo dejé de jugar a nivel federado y seguía me jengueando en el barrio. Ese fue mi deporte principal siempre, el fútbol. Pero crecí en los alrededores del parque de Vibor Antonio Escarre. Y en octubre ahí todo el mundo sacaba los guantes y empezábamos a pelotear. Y en una de esas fuimos a jugar a la sabana y había un equipo de Coca-Cola ahí entrenando y jugamos contra ellos, me pusieron de piche. Entonces sí es cierto lo que decía Enrique. Sí. Ahí estamos viendo los goles de Barista mientras nos va contando. Y entonces, este, nosotros no pertenecíamos a ningún equipo. Era un grupillo ahí del barrio que fuimos a mexiquear ahí. Y el entrenador del equipo, don Francisco Paco Vargas, dijo, voy a ver si logro conseguir algún patrocinador para que el grupillo de ustedes participe en el torneo. No, la cosa es que no consiguió patrocinador. Pero unas semanas después llegó un amigo ahí donde estaba el grupillo de nosotros, donde nos reuníamos, porque antes era muy común que había grupitos en distintos lados, ¿verdad? Y los amigos, normalmente había una placita cerca, y ahí era donde yo estaba en ese momento. Y llegó un amigo que quiere mandar un uniforme de la U para que jugara béisbol. Yo había me jengueado ahí entre nosotros pasando la bola, así, puesta. La cosa es que empecé a jugar con el equipo, y me fue muy bien desde el principio. Y el entrenador de la primera me dijo, yo lo ocupo en la primera. Y digo, no, no es que yo estoy aprendiendo apenas, era mi primer torneo como juvenil, yo arranqué como juvenil. Pero ya el siguiente año ya me subieron a la primera, seguía me jengueando fútbol. Me fue bastante bien con la universidad en béisbol. Y después el pitcher del momento, uno de los mejores lanzadores que ha habido por acá, Juan Martínez, que ya murió. Los partidos en los que jugábamos el equipo de él contra el mío, era el duelo de lanzadores, digamos. Eran partidos que terminaban 1-0, 2-1, muy cerrados. Por ahí, alguien me invitó a ir a jugar a la zona del Cartago, el Precope, con el equipo del MOP, el departamento legal del MOP. Entonces, fue la primera vez que ya jugué yo uniformado, y me pusieron como delantero. Bueno, me preguntaron ustedes, yo, delantero. Entonces, en ese partido hice tres goles. Y estaba el hermano de Herbert Quesada, que tenía contactos ahí con Paraíso. Entonces, me dijo, le gustaría hacer una prueba con Paraíso. Y yo, sí, está bien. Y fui a hacer la prueba, un martes en la noche, me acuerdo. Entonces, me dieron plata para que sacara fotos, llenara documentos, y para el siguiente entrenamiento les llevara los documentos para inscribirme. Pero fue así, digamos, entrené esa noche, y de una vez. Jugamos jueves en la noche con la Universidad de Béisbol, y le comenté al licenciado Eduardo Mora Valverde, de Bayo Mora, el relojito de la vuelta, para los que no lo recuerdan. Y le comenté, de esa opción que tenía, me dijo, Dios guarde, nos haga un gol a nosotros. Porque la universidad estaba en segundo, y estaba en el mismo grupo de Paraíso. Entonces, ¿cómo está el asunto? Ya le conté. Y le dije, no, no. Le dije, ¿cuánto es? ¿Cómo está la dos? Y le regresa la plata a ellos. Y nosotros lo inscribimos. Entonces, me inscribieron con la Universidad de Juvenil. Entonces, estaba jugando con el Juvenil, con la segunda. Porque con categoría Juvenil, podía jugar con la segunda. Jugaba con los dos, y con la primera en Béisbol, de la Universidad de Costa Rica. ¡Qué vacilón! Este, sí. Y jugué ese torneo con Cédula Juvenil. Juvenil y segunda. El siguiente ya solo con la segunda, ya no me dieron chance de jugar con la primera. Ajá. Y seguí jugando Béisbol con la primera. En la tercera temporada, estábamos en pretemporada. Antes se jugaba de febrero, final de febrero, principios de marzo hasta diciembre. Era el anual, el campeonato. Entonces, nosotros estábamos en pretemporada, y alguien me vio ahí. Y me dijo, usted podría estar en primera. Digo, vas que en primera, lo invitan a uno, lo inscriben en promesas, y se queda uno ahí. Yo prefiero seguir en segundas con la U jugando, porque yo estaba jugando titular. Dice, pero yo lo puedo contactar para que juegue en primera. Le digo, eh, si es así. Dele. Dele Bimba. Entonces, habló con el doctor Rodrigo Pacheco López, que era el parador físico de San Brisa en ese momento. Ajá. Entonces, yo llegué a la oficina de él, y me dice, déjeme un segundo. Y agarró el teléfono, llamó a Walter Elizondo, que era el entrenador de la primera en ese momento. No. Don Walter, aquí hay un jugador de la Universidad de Costa Rica, que tiene un metro ochenta, es el goleador de la universidad. Para ver si le hacemos una prueba. Y Walter dijo, sí, tráiganlo. Llegué un día jueves, entrenamos en Tibás. Un colectivo hizo un gol. Al siguiente día me convocaron para que llegara viernes. El viernes eran pruebas físicas. Yo estuve ahí al lado, porque las pruebas físicas eran para los jugadores de la primera. Pero al final, Walter Elizondo me dice, lléguese el domingo, quedamos para la zona de Los Santos. El domingo viajé con el grupo y iba soñando yo. Claro. Como usted comentó ahora, cuando usted tenía 16 años. Yo viajé al bus y, esto es mi equipo, y voy con todas las figuras que yo admiraba. Jugué con el equipo B en el segundo tiempo, allá. Pero, ley, dichosamente yo era un atleta. Yo andaba en bicicleta, jugaba a basketball, jugaba a ball, jugaba a ball, jugaba a ball. Entonces, ya tenía algo de entrenamiento a nivel de juvenil y segunda con equipos federados. Entonces, me entré al segundo tiempo y hice fiesta. Jugué como al extremo derecho, ni siquiera como centro delantero. Y la volví a clavar. Me fue tan bien que estábamos almorzando después del partido y en eso sentía que Walter me tocó. Me gustaría jugar con nosotros. Sí, claro. Lo que pasa es que hay que hablar ahí con Eduardo Mora, el señor del dirigente de la universidad. Porque él me ha dicho, si lo van a firmar, que hablen conmigo primero para que no lo agarren de por vida. Porque antes se firmaba de por vida. Toda la vida. Toda la vida era ficha del club. Y yo le agradezco eternamente a Bayo ese gesto. Claro. Que me cubrió. Un jovencillo. Ay, ya. O sea, presista, le dicen, mira. Vaya juegue ahí. Y a partir de ahí arranqué ese año. Fue el 81. Ese año jugué todo el año que es goleador. No tuve lesiones, gracias a Dios. Y ahí comenzó la historia. ¿En qué año fue el debut? 81. 81. Dice Richie Chacomo. Madre Alonso. Ese era mi ídolo de chiquillo. Y yo lloré cuando lo expulsaron contra Belén, el árbitro Walter Quezada. Y lloré cuando le hicieron la despedida. Y por ustedes es que usa el número 11. Muchos ídolos, muchos ídolos. Muy bien, qué bueno. Buenísimo conocer toda esa parte humana del futbolista, que es parte de lo que hacemos acá. Que la gente recuerde y conmemore un poquito con nosotros. Y Andréisito, algo carguísima de coro. En Hacele, de ese cabezazo, ¿verdad? Todo lo que nos hizo sentir y vivir cuando también estuvo en Hacele, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que nos puso a soñar muchas veces, ¿verdad? Entonces, me imagino que tal vez coro sería bonito escuchar y que la gente conozca cómo también... Porque hay muchos niños, muchos jóvenes que nos ven y que quieren y anhelan ser futbolistas, coro. ¿Cómo fue esa etapa? No sé si también nos comentan. ¿Vamos a salir? ¿Vamos a salir? ¿Vamos a salir? ¿Sí? ¿Yo me he caído con coro aquí? ¿Vamos, Nancy? ¿Dejamos? ¿No importa? ¿Podemos jalar? ¿Sí? ¿Podemos jalar? ¿Vale? El día que hicimos también un anuncio, aquel anuncio... ¿Sí? El hombre llegó... ¿Dirigió? ¿Dirigió el anuncio? Llegó y sí. Había un muchacho ahí que dirigía. Era el director. ¿No? Hagamos aquí esto y usted colóquese aquí. Es más, tome una foto aquí. Con aquella cámara. Este es un... ¡Qué espectáculo! Mazum, así usted también rápido. ¿Con cuál ese equipo fue que...? ¿Usted le gusta ahí? Bueno, es que coro... Lo bonito del programa es que coro es de un lado y yo soy del otro. Digamos, coro es la parte fina, seria, ¿verdad? Entonces, sí, y yo soy la parte... Bueno, yo empecé en Pandillitas, por ejemplo. ¿Estamos, eh? Fútbol Club. Pandillitas, Fútbol Club. Fue la que me formó, ¿verdad? Y coro en Zapriza, por ejemplo. Los Teletubbies. Sí, imagínese, los Teletubbies. Bambam, era mi senador, por ejemplo. Sí, imagínese qué clase de escuela tengo. Arnondillo, Arnondillo. Coro con... ¡Sea bárbaro! Con Walter Elizondo. Con Walter Elizondo y Susín con... Bueno, bueno, sea bárbaro. Con Arnoldillo. Por ejemplo, los Chumas FC, digamos, ya fue la etapa de juvenil. Por ejemplo, coro y... El Once Puros. Ah, el Once Puros allá en ese río, toda esa zona de Samparados, pero... Pero no, no, tuve la bendición y la oportunidad de jugar 18 años, fútbol profesional. Y empezando en Zapriza, porque fue mi escuela. Yo empecé con Hugo Tazaro Olivares, con Aloncito. Douglas, hay que ir a Alonso. Bueno, varios. Empezamos con Hugo, nos enseñó bastante. Conmigo tuvo muchos problemas, porque yo... La bola no la soltaba, ¿verdad? Siempre coro, digamos, goleador y todo, y Susín. Esos que no pasan la bola y todo eso. Y fue por eso que lo sacó Guima aquel día. La historia de Guima, sí, esa la vamos a contar ahorita. No, pero vamos, podemos hacer un corte de partil y la tira. En el barrio le decía Boquitoki. No, en el barrio no, en todo Costa Rica. Ah, en todo Costa Rica. ¿Pero por qué le decían Boquitoki? Sí, Boquitoki fue... Coro, sea algo honesto, le voy a preguntar a Coro primero. ¿Le tocó algún día a Coro echar? No, 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 pero le voy a preguntarle a Coro. Coro, le tocó un día jugar echar un tiempo y que lo saquen. En algún momento, no, siempre. ¿A usted a ti? A mí una vez. Ah, no, o sea, sea honesto, jugar a la hora. A mí nunca. O sea, a ti, a ti. Yo nunca entré de cambio y me sacaron. No, al reycito, o sea, que echar y lo volvieran a sacar. A mí una vez sí me pasó. A mí no, y a los cinco minutos, ¿ah? ¿Cuánto jugó usted se dice? Yo de como dos y medio. ¿Un minuto o cinco? No, no, como cinco minutos. Es más, duré más con la pizarra ahí y saliendo, digamos, saliendo de la mitad para acá que en la cancha. ¿Pero por qué fue? Porque, bueno, a Guima yo lo quiero mucho, a los cinco. O sea, a Guima, no, no, pero... No, no, Guima, es más, Guima y yo somos como hermanos. No, no, Guima, yo los cinco. Y a Alonso también. Y a Aloncito. Celso. Ahorita se pasa para acá, Alonso. A mi lado, me pido. No, pero no, pero Coro, de verdad. Pero es hablarle a la gente, hombre. Pero bueno, Coro dijo que no, a Tim dijo que sí, a Andresito y a Alonso. A mí me lo hicieron como unas ocho veces, cuatro veces. Pero esa fue la más sonada. La más bonita, la más diferente fue con Guima, estando en una eliminatoria. No se me olvida porque quedó mi corazón para toda la vida, ¿verdad? Esa frase, esa frase, son sin salir, eso quedó calado en mí. Y bueno, estábamos en el Alejandro Morera, estábamos en una eliminatoria bien, bien bonita. La serie estaba pues en uno de los mejores momentos. Y se dio algo bien especial, que era que la gente empezaba ahí a todo, su, un sí, su, un sí, su, un claro. Oiga, es que eso era bien bonito. Eso era moda. No, pero ¿sabe cómo empezó eso? Empezó con toda la gente del barrio, que yo les regalaba algunas cosas ahí. Entradas. Entradas y camisetas. Lleguen al estadio y empiecen a gritar ahí cerca de la malla. Y se contagió el estadio. O sea, empezó con mi familia, digamos, ahí en la orilla de la banca. Y le decían, griten, griten duro. Así lo planificaron. Ah, sí, así inició ese proceso, Dodegui. Ese coro. Entonces, ¿qué me asustó? Hasta que sentí un peor. Ay, pues somos de los mismos. Guima, hago yo. Aloncito y yo, es que coro, Aloncito y yo, somos de los mismos. Entonces, viene ese partido contra Jamaica, por cierto. Y esta Jamaica, es un negrote, Andy Lowe, y defensas bravos y todo. Y empezamos perdiendo. Y era la eliminatoria. Ocupábamos mínimo empatar. Y entonces, estábamos en la banca. Yo, este, el graicito a veces que estaba, Yervi, siempre conmigo a la paz. Este, y varios. Y ya tenemos, digamos, ya sé, no, ese es mi campo. Tranquilo, es un pase que aquí está. Entonces, ya, digamos, ya la banquita a nosotros ya estaba. Por muchos años me tocó. Y entonces, vengo y ese día, como siempre. Y la, entonces, pero Guima decía que nosotros éramos el aste. Debajo de la manga, ¿verdad? Que yo le decía, a ver, pero tengo ese asa hace años de estar de asa. Sacártelo, sacártelo de ahí. Sí, sacártelo y me pone ahí. Entonces, esa noche viene y vamos perdiendo. Y empieza la gente, oiga, desde el minuto, bueno, ya el del himno nacional y todo. Su, sí, su, yo. Pero tranquilo, espere que empiece el partido por lo menos. Porque Guima, Guima se ponía, empezaba a ver el caso. Sí, Guima. Guima, si volviera a la banca, se da. Ahí se rascaba la cabeza, coro. Entonces, viene, ya empezó el partido, para el primer tiempo nos vamos uno a cero. Y empieza el segundo, diez minutos y Guima, porque empezó la gente a subir un sí. Y empieza Guima a volver a la banca, sí. Y todos nosotros, a ver a quién va a calentar. Y empieza, este, Fonseca. Y yo, aquí, yo me rándome los tacos, para que Guima me viera, yo. ¿Y cómo, cómo dijo Guima? ¿Cómo le decía? Y Guima, vuelve a ver, ¿verdad? Y entonces yo, listo, me paro y hace. No, Sonsín, usted no, todavía no, güey, espérate. Y todavía me siento yo y pasa el quince minutos, veinte minutos. Y la gente, ¿verdad? Pidiendo, Sonsín. Y ya viene el primer cambio. Y ya no sé qué. Y viene el segundo cambio. Y ya, y Sonsín, anda a calentar, cabrón. Y ya voy a calentar treinta y cinco minutos. Y todavía uno a uno, ¿verdad? Bien. Empiezo a calentar. Ahí corriendo. Y todo, vamos, eso, Sonsín. Y yo todo contento, ¿verdad? Y, este, ya faltando, ¿qué? Como, era minuto treinta y ocho, ya, como al treinta y nueve. Ya me llamo, ¿verdad? Porque volví a verme así. Y yo corría y me acercaba. En un toque llegué hasta la banca a pedir agua así. Y le eché a Guima para que diera cuenta que yo estaba calentando, ¿verdad? Pero no quería volver a ver. Y entonces ya se sacó y me dice, ay, Sonsín, ¿qué está haciendo aquí, cabrón? Y le digo, no, quedan dos cambios, profe, le digo. A por aquello. ¿Quedan dos cambios, Guima? Porque se le había olvidado al hombre. Minuto treinta y nueve. Y entonces ya dice, vení, cabrón, vení. Y ya me da la boletilla ahí. Pero yo estaba un poco resentido porque no, no, de ahí muy tarde me metía siempre ahí que salvara al grupo. Entonces, de ahí viene y me llama y me dice, mira, vas a entrar y, pero lo que quiero, pues, volveme a ver. Lo que quiero, cabrón, es que toca, toca, toca la pelota, toca. Y yo, y yo, pues, que toque por eso y la mía que yo, y entonces, Enzo, y para, viene la pizarrita y todo, yo estoy ahí, voy a alzar. Y la gente aplaude, ¿verdad? Y Enzo, todo contento. Y va, y en la primera bola la agarro, me la pasa a Wilmer y me quito a uno, me quito al otro, me quito hasta la sombra, había una sombra así, pensé que era un jugador y me la quité y la pierdo. Y todos conmigo, ay, pasa a la sombra, guancho, visualista, pasa a la cabrón. Y ya viene la otra jugada, me quito a uno, al otro y hago un remate de media distancia. Y pasa la bola así, larguísimo, yo, y yo, y todos, pasa a la cabrón. Y yo iba aquí más el rato, son, son, sí, volveme a ver. Son, son, sí, házeme caso, cabrón, pásala. Y yo, yo no volví a ver. Soltá la bola. Ajá, y me decían todos, y me decían, me decían, son, que vuelva a ver a Guima que hace rato te está llamando. Y viene y me pegan una patada y, ¿verdad? Ya viene ahí y viene la camilla y vuelvo a ver a Guima. Venís. Y yo, no, la camilla. Le digo, no, ya, ya estoy bien. Y ya me recupero allá como puedo, porque que si me sacaban Guima, me iba a hablar. Entonces yo, no, ya estoy bien, Guima, tranquilo, profe. Y sigo, viene una jugada, me quito a uno y centro, pa, y gol. ¿Verdad? Bueno, empatamos ya uno a uno, ya se pone bonito. Y, pero sigo lo mismo, ¿verdad? No la paso. Estoy hablando que eso fue como el 39, 40. Y ya viene y se puso. Entonces ya empatamos. Y ya cuando veo a Bryce, casi, ¿verdad? Calentando y yo, qué dicha, ¿verdad? Para que me ayude, Bryce. Porque yo me estaba echando el equipo al hombro, ¿me entiendes? O sea, ya yo subía, bajaba, marcaba, ¿me entiendes? Para que me ayude. Y Bryce era un pulmón, ¿se acuerdan? Claro. Y ya con dos. Con dos piernas frescas. Con dos piernas frescas matamos. Dos eléctricos. Y claro, cuando estoy ahí, y entonces me dice Wilmer, Zoom, volve a ver al hombre, Zoom. Vuelva a ver a Guima porque está enojado. Y dice que es que usted no la pasa y que lo vuelva a ver y le haga caso. Entonces yo estaba ahogando por el lado de la derecha, me voy para la izquierda, allá al fondo, para que no me diera, para no. Y entonces ya estoy así cuando, pa' yo, zapatá, y ven con el suelo y todos ahí, verá, asustados, Zoom. Porque a mí me daban, verá, entonces, Zoom, ¿qué pasó todos ahí? Y entonces yo, no, no, es para perder tiempo, es para perder tiempo, tranquilos. Y cuando veo la pizarra así, verá, yo estaba al 20. Cuando veo la pizarra así, de largo, así casi no veía, y veo el número 20, hago yo. Y ya me levanto como si nada, yo aquí me sacuego. Y le hago yo, entonces vuelvo a ver así a Guima, ya me voy acercando y le hago Guima. Guima, ¿yo? Pues yo tengo el 20. Y dice, sí, cabrón, salí hace rato. Hace rato lo estaba llamando, huevón. Vení, ahora sí me vas a ver aquí en la banca, ¿ah? Ahora sí. Oiga, cinco minutos jugué esa noche. Oiga, pero fueron intensos. Ah, fueron los mejores de mi vida. Lleva 10 minutos contando. Sí, contando. Tocó como 27 bolas. Oiga, y entra ahora y le digo, ya me dice, no, no, es un tranquilo, tranquilo, es un cambio táctico. No, usted está jugando bien. O sea, necio, ¿verdad? O sea, es un niño pelotino. Y ya voy a ir a buscar a Guima y todo. Y entonces ya terminó la mejenga y todos haciéndome la mazaguada, ¿verdad? Pues yo estaba chiste y todo eso. Sí, sí, pues yo volví a ir a Guima, sí, ah. Yo volví a ir a Guima, sí, yo iba a agarrar un taco puro McDonald's y se le iba a tirar. Y yo volví a ir a Guima, entonces nos vamos para allá, para la cena. Y decía, ganamos dos a uno y estamos ahí cenando todos. Sí, pero era la historia, digamos, la eliminatoria de la cuenta ahora más tarde. No, no, pero por el de Boquitoki, de la parte de Boquitoki. Entonces ya llegamos y estamos todos ahí cenando y todos. Entonces yo estaba así, tranquilo y todos. Y todos pasaban Zoom, qué buen partido Zoom. Qué necio. Era todo el segundo año. Entonces pasaba Guima y me hacía Zoom, excelente Zoom. Qué bien lo hiciste yo. Me chomó y bien, pero qué huevada. Entonces ya vengo, ¿verdad? Y están todos y nos reunimos y dicen, muchachos, qué bien, qué bien el Zoom, ¿verdad? ¿Cómo entró? Dijo Dolón y dice, qué bien el Zoom, ¿cómo entró? Y nos ayudó. Sí, sí, para, para, porque ellos sabían que yo era muy alegre ahí en el grupo y esa noche estaba y todos bien y entonces ya chope y dice, no, no, muy bien Zoom ahí. No, 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 no la soltaba, pero bien, está bien Zoom. Está bien, me da la cabecilla. Y entonces viene y dice Justin, en ese tiempo estaba Justin también. Dice Justin, Zoom, ya huevado, va, que se siente que lo metan y lo saquen así, jodiendo, hace un elmole. Y todos se quedan así como diciendo, ay, ahora qué va a decir Zoom, ay, vuelvo a ver ya todos. Digo, oye, ya los, ya los estuve pensando. Y la verdad que iba a renunciar hoy mismo a la cele. Ya, ya, ya no iba a volver a la selección porque, oye, pero no, ya lo pensé y, 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 y si quieren, si quieren, ¿sabe cómo me siento esta noche? Me siento como un, no sé, como un boqui-toqui. Y, pues claro, todos se quedan así, ay, como un boqui-toqui. Y, 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 y eso, no sé, como cuando uno le dicen aquí, como cambio y fuera. Cambio y fuera el Zoom, cambio, entra Zoom y sale Zoom. Y, claro, esa noche y todo. Y, y, y después de ahí, ya fui a abracer a Gima, abrazo, 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 y fui a abracer a Gima y le metí un puñetazo a Tita. Y dice, eh, huevo, ¿qué, qué pasa, huevo? Perdóname. Y le digo, no, tranquilo, Gima, no vuelva a pasar eso. Pues no lo vuelva a hacer, cabrón. Llegué, llegué,ардón. Empatamos ya, empatamos. Uíme, ¿y cómo era en esa eliminatoria la primera vez que le tocó dormir con choppe? Con choppe. Sí, que tocaban el tiro. Ya, y con choppe. Y dice que el hombre igual. DJ. Con choppe emocionado, hermano, era con choppe. Era con wanchope, yo empezando. En el cuarto, el hombre. En el cuarto con wanchope y yo. Y ya llegamos y las maletas, y choppe le ayudó con las maleticas, papi. Y yo llándole las maletas a wanchope y todo, yo todo contento, le echamos al cuarto. Choppe si quiere yo le abro, venga, yo le abriría. Wanchope. Y yo, oiga, yo llamaba a Costa Rica, mami, estoy con guanchup, guanchup, sí, mami, aquí está la par mía, está chingo y todo, y yo le contaba, oiga, se acaba de tirar un pedo, mami, y veras que rico huele, o sea, yo ya a todo el mundo le contaba que estaba con guanchup y todo, imagínense, yo lo admiraba, entonces estoy ahí, y ya llegamos del cenario y estaba guanchup tranquilo, y mami hablaba un montón, ah, no, hombre, ese tiempo, y bueno, solo me preguntaba a Jesús, bueno, ahí me daba consejo, sí, entonces tocaba la puerta, y estábamos nosotros ya acostaditos, descansando, la puerta, y yo iba a ver a Chopper ahí, entonces no me decía nada, solo me decía, solo me decía así, entonces yo, ah, Chopper, están tocando, ah, bueno, todo lo mismo, abría la puerta, oiga, Chopper, es para usted, papito, ah, bueno, listo, entonces, ¿qué es? No, una comida que usted pidió, sí, entonces yo se la llevaba y se la ponía en el cuartico, listo, Chopper, listo, estamos ocho veces acostaditos, ahí media hora, ocho veces, entonces yo aquí, y volví a ver, me di una vez, hacía Chopper, Entonces yo me paraba, pero ya yo estaba sintiendo algo raro, ya al tercer día, o sea, ya yo no me sentía cómodo, o sea, coro, era todos los días, ¿Y usted no tenía el control? No, 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 exacto, todos los días hacía, eran siete días de concentración, al tercer día, era lo mismo, ¿verdad? Llamaban por teléfono. Entonces llamaban por teléfono, y entonces el teléfono, un ejemplo, yo estaba en las dos camitas, estaba el teléfono, la par de guanchop, y yo estaba al otro lado, entonces el chopper volvía, Me están llamando. Entonces, ya yo conté, sí, Chop, yo dije, papi, espérese. Todo incómodo, ¿ah? Entonces, yo, el señor Juan Chop, le hablamos de ESPN. Sí, un momentito, Chop es para usted, ESPN. O sea, a mí nadie me llamaba, a mí nadie. Entonces, ya una noche, ya de una noche, con los ocho leños reventados en el cenario, y de eso ni jugaba, porque jugaba era Chop. Entonces, ya todos reventaban la noche, 11, 11, ya los dos, y empieza a tocar, ¿verdad? Y el teléfono, al mismo tiempo, las dos cosas. Sí, y pregúntame, ¿dónde estabas, son? O sea, ya la cuarta noche, ya no me levanté. Me hice el dormido. Ya los ocho, seis días, ya me dormía yo. A la una de la tarde, yo dormiendo. Y ella entendió, Chop, que hay que... Pero fue muy lindo, porque aprendí de él. O sea, aprendí. Aprendí a abrir la puerta, a concentrar el teléfono. O sea, yo con Guancho, ya después le decía, no, mami, ya quiero que me pasen aquí con Guancho. Bueno, también agradecerle a Ecotank, que creo que es parte de nuestra familia, y estamos muy agradecidos, porque son productos que, obviamente, trabajan para el medio ambiente, trabajan por las aguas residuales, para mantener el 100% renovables, con garantía. Entonces, es parte de nuestra familia, y agradecerles que trabajan con nosotros. Ayer estuviste ahí con ellos, ¿no? Sí, ayer estuve, tuve una experiencia... Mandarles un saludo ahí a... Una experiencia muy buena, María José y compañía. Y entonces, de hecho, un tanque parecido a André. Le digo, ¿cómo le fue la reunión? Hay un tanque del tamaño suyo. O sea, ese fue el resumen. Porque me dice, hay que venir a hacer una activación aquí, no sé qué. Y le digo, ¿me puedo abrir la tapita del tanque? Llegamos a una marca ahí, ¿verdad? Grande, que estamos ahí trabajando, y una de las gerentes ahí de la marca se queda viéndome, y el día anterior en el programa, alguien había puesto que le pongan una almohada a André, porque estaba un DH y Diego País, ¿verdad? Y yo me veía como... Y yo mismo lo leí, ¿no? Y entonces se queda la señora viéndome así, ah, ya entendí lo del almohada. Me la tiró, dijo... No, la señora era grande, claro. No, pero en serio, me lo digo, ya tiró... No, y a él le tocó feo porque tiene a coro a la par también. Bueno, vean, a nosotros los invitados les damos un regalito siempre, por haber venido. Sí, sí, no, porque lo va a vender. No lo venda, no lo empeño. No, yo lo que quiero es una ofrenda. Mira, a mí regalos esos, yo ocupo para que le incita a la universidad mía. O sea, yo quiero una ofrenda de todos. Mami, ahorita me pasan algo. ¿En serio te quedan con esa suerte todo en el programa? Se la puede quitar, no se la van a echar. No, pues está fresquito. Está riquísimo, está fresquito aquí. Está como el puerto. Está rico, Caldera. Coro, mire, A2Go es patrocinador nuestro, también ellos hacen accesorios telefónicos y bueno, tienen la licencia de Zapriza precisamente, sacaron sus productos. Me imagino que usted también tendrá acceso a todos ellos, pero con mucho cariño siempre les damos un recuerdo. Esto es un aparatito ahí para sostener el teléfono en el carro y un cargador de carro. Tengo 10 mil ahorita, si quiere podemos hacer algo. Y esto no lo venda. ¿Eso? Ni lo empeño, ¿eh? No. Esto es un parlantito, Sunsín. No, por favor. De la marca. Toma, Andrey. Ahí tu gol. Ah, bueno, a ver, falta más, falta más. No, está, loco. Estos no son para... Deme. Unos para el set y otros para los que. Vamos a anunciar algo. Espere, espere, para terminar de ver, vean, no lo venda. Ok, esto es un regalo, es un regalito. No, avisarle a la gente que si Sunsí les está vendiendo, no se lo venden. 25 mil, ya, ya. Lo voy a postear en el Facebook, suave. 25 en Facebook. Así que no le acepte a Sunsín esas ventanas. Ay, Dios mío. Muchas gracias, muchachos, de verdad, qué lindo. Mucho cariño. Dice Alan Salazar, mi papá tenía una pulpería en los 90, donde ahora estaba Merecumbé, en Tibás, y Baristo pasó a comprar algo y la casa estaba a 100 metros. Entonces mi papá cerró la pulpería, le dijo que se esperara un momento, él fue muy amable, se esperó y mi papá fue a la casa a buscarme solo para que lo conociera y me dieron un autógrafo porque era mi duro, dice Alan Salazar. Ahí le manda, le manda Salazar. Sí, claro. Ahí donde lo ven ustedes, seriecito y todo. Tiene las suyas también. Usted me ha contado que usted tiene alguna de Baristo también. Este hacía bromas y... ¿Ah, sí? No sé, barbara, oye, era que es... Pero bueno, ahí. Que les tire el... Sí, sí, ahorita las vamos a... Vamos a ir a... Perfecto. Vamos a ir a una pausa y ya casi continuamos aquí con más de la visión del 10. ¿Seguimos en redes? En redes seguimos. Ya regresamos. Sí. Bueno, regresamos. Regresamos a visión. Aquí estamos muertos de risa. Hemos... Nos hemos sudado, nos hemos llorado escuchando sus signos, sus historias y compartiendo con un grande del fútbol nacional como es el caballero Baristo Coronado, que nos plaza muchísimo tenerlos a los dos aquí. Y esto es visión, visión es juntar gente de muchas generaciones, de muchos colores, no nos importa eso porque queremos decirle cero al fanatismo desmedido y que la gente entienda que el deporte da más, da para más que es compartir. Es para unir. Y que nosotros podemos ser rivales dentro de la cancha pero afuera de ellas, somos amigos todos, nos queremos, nos respetamos como profesionales y eso es el mensaje que queremos dejar muy en claro. Y ve que bonito, no sé si alguna toma, alguna cámara puede hacer toma como estamos hoy a estadio lleno. Estamos a estadio. Van a salir en tele. Vamos a salir en tele. ¿Se podrá? Sí. Sí, se puede, no hay problema. Ya que interesante como la gente. Sí, sí, puede. La gente... Vamos muchachos, zoom, 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 yo pago la cuenta. Cuidado más bien y le aparece algo más en la cuenta y ahora usted. Ahora los invito. Miren, ahí hay gente de Cartago, vino gente, ¿de dónde vas a ver ahí que nos cuesta? De todo lado. ¿Dónde vienen ustedes? ¿De? De Tilarán. Bienvenidos. Pero no conocen a Zuncín, ¿no? No, ni nada, compranme un teléfono. Oiga, yo estoy resentido con ustedes porque pasaron los goles de Coro y de Zuncín ni un solo gol pasaron. No, no, ¿cómo? O sea, yo no entiendo. Vamos, Coro pasaron una chilena y todo eso, unos golazos de Coro y un taquito que yo metí un autogol ni ese pasaron. ¿Con tal día que me quitaste un penal? Esa historia es muy bonita. Bueno, a todos los que nos están siguiendo este hermoso día. Bueno, yo jugué con todo, bueno, hasta con Coro jugué. Al final me tocó compartir con Coro. Al final, pero con André jugué en varios, pero en Pérez Celedón, ahí no fue muy bien. Fue la única vez que Pérez había clasificado y había sido campeón. Sí, campeón de una apertura. Campeón de una apertura con André. Y esa vez, yo empecé ahí con Pérez y empecé a hacer golcitos y André también. Entonces, los dos íbamos bien porque... Era un equipazo. Era un equipazo, jugadores buenos. Y André andaba volando ese año y, obvio, yo andaba bien. Estaba él ver al faro y varios. Entonces, claro, yo empecé a meter mis golcitos, mis golcitos. Y ya me empecé, puro Coro, que a veces las quería todas. Vé, déjenme las a mí, ¿verdad? Porque Coro no ha dicho eso, pero Coro las quería todas. O sea, Coro no las pasaba. Por eso no lo dice en el programa. Eso lo estábamos diciendo ahora de extra micrófono. Pero Coro no dijo ahora que él no la pasaba tampoco. Ahora lo va a decir. Pero de ahí viene y André siempre... André, sí, porque ya voy por ahí. Oiga, vea. Dígame qué artista. Usted está entre Osuna, Snoop Dogg y Sean Paul. Y Zoom cuando estaba allá en la piedra. Y Jáñala. Cuando estaba hecho leña. Oiga, y llego, y llego. Y esa noche meto seis goles o siete goles. Ah, no, seis goles. No, dos goles. Uno. No, no, metí dos. Metí tres. Pero me hacen un penal y este señor, André Campos, para mí, con mucho respeto, es de los mejores penalistas. Este man... Penalista no, porque... Penalista es abogado. No, penalero, pero penalero sí. Penalero, penalero, penalero. Y entonces me hacen el penal. Yo no le había tocado tirarlo. Siempre. La lista. Siempre era el primero. Y se va. Y entonces viene, me hacen la falta y de una vez, no había caído en el suelo cuando estaba yo. Profe. Entonces ya pidiendo el penal, ¿verdad? Y viene, entonces viene el recepo y vuelve a dar así, recepo, aunque siempre sea así. Vuelve, ay, hombre, a ti también estuvo con nosotros. Vuelve a dar y hace. Y entonces empieza un compañero por allá. Y empiezo yo. Y los dos, ¿verdad? Nos empujamos y todo. Bueno, por ahí anda. Entonces, y ya, y viene el recepo y hace. Espera, porque no, no, estábamos lejos y hace. Entonces hace Andrés. Y ya, no, zoom. Le digo yo, el enano soy yo, papi. Entonces agarro la bola, yo me voy. Y ya, ya el enanito ya no estaba muy contento. ¿Ya dónde me vuelve a dar así? ¿Verdad? Entonces me voy con la bola, la pongo. Y cuando vuelvo a darlo, me hace. O sea, como diciendo, ojalá que lo vaya. Porque todos, todos me hacían, zoom, vamos, papi. Y vuelvo a dar al enano, ¿ah? Y me hace, y me vuelve a dar y me hace. Entonces, ah, pues, pero yo lo quiero mucho. Entonces vengo, pa, la pongo. Y yo, yo penales malísimo. Todas las botaba. Ni entrenando. Pero ese día tenía confianza. Se sabe, Coro, cuando uno, este, también a Tim, que metió muchos goles y a Loncito. Cuando uno tiene confianza, él sacó, como sea. Y ya vengo, pa, la coloco igualazo. Y ya, vamos a celebrar ahí cerca de la banca. Y todos me alzan ahí, eso, zoom. Y la oficina. Yo siempre aquí, así aquí. Sí, sí, sí. Para los de la iglesia, para todo eso, la ofrenda y todo eso. Entonces vengo. Oiga, y estoy ahí. Y todos bien, zoom. Pero no nos dimos cuenta porque era la celebración. Todos, pa, nos abrazamos. Todos contentos. Ya nos vamos para, ya terminó el partido. Ganamos, goleamos ese día. Y ya nos vamos al otro día en el resumen deportivo. Ya estamos viéndolo y todos contentos ahí. Y todos celebrando. Y, oiga, y André, párese, Aloncito. Estábamos todos celebrando, ¿verdad? Y André así, ¿verdad? Así, André a la par, así, con una bolsa de agua. Y ya voy caminando y me hace. Bien, zoom. Oiga, en la tele. Ni me volvió a ver. Ni me volvió a ver. Y me hace. Ajá, hace. Bien, zoom, buen gol. Ay, no. Oiga. Y, pero en la tele. Y todos. ¿Qué? No, se vio, se vio. No, se vio a dónde yo voy. Yo llego a celebrar, pero llego como de última. Sí. Ahora ya es su mujer. Pero se vio, man. Todo un amor. Y todo un amor. Y eso nos ayudó a unir al grupo. Sí. Un grupado. Un muy buen grupo. Y eso es lo lindo del fútbol. Que la gente sepa también que el fútbol hace amigos. Muchos pasan momentos difíciles, económicos. Ustedes lo saben. La gente a veces lo ve a uno, ve a los jugadores en la cancha y cree que cuando nos gritan o nos gritaban. O sea, nosotros pasábamos momentos duros. No pagaban. Había que ir a la cueva a empeñar cosas. Todo eso. Yo lo viví. Una vez estábamos en una actividad, bueno, la cuña para la cueva. Está trabajando. No, 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 no. No, es que hay algo, Sotire. Algo tiene. Porque la comisión se gana por esa decisión. La comisión se gana por esa decisión. Ya mencionó la cueva dos veces. ¿Qué hacemos con él? Sú, Sotire. No, no, no. Es que ahí es donde va toda la gente. Ahí coro yo lo vi un día pasando por el carro donde me dio aceleró. Pero de hoy yo lo voy así. Sotire es el único jugador que yo me acuerdo que a los técnicos les lo vacilaba, pero no con irrespeto, sino con las tonteras que decían. Y, ma, y terminaban riéndose, ma. Sí. Estamos definiendo, ma, y le pega ese bizcochazo, pero así, pum, la voló. Y le grita a Restrepo, hermano. ¿Dónde aprendió a definir así, hermano? Ay, María, pues. Y se volvió y dice, en Alemania, profe. ¿En serio, sé? Y que a Restrepo, sí, sí, son rudísimos, son los partidos de la edad. Y a Restrepo era súper serio, ma. Y dice que, no, no puedo comerse. O sea, a veces está muy bien. Este le dio por vestir, una vez rojo, 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 rojo. Verde, verde, verde. Todo era verde. Y un día llega el vestido de, como de policía, con ropa camuflada, a una concentración, casi le da algo de Restrepo ese de llamar. ¿Qué verdad? Allá en la hotelera. Una vez en Heredia, una vez en Heredia que llega a Sunsin y dice, ma, es que, papá, ¿qué vas a hacer hoy? Ahí están los juveniles, mi chiquito, vamos conmigo, me acompaña. No sé qué. Entonces, Sun tenía el pelillo, ahí suelto y todo, pero ahí yo digo, vamos, Sun, yo lo acompaño. ¿Usted llega primero? Sí, sí, sí. Ma, cuando yo llego después, veo un muchachillo ahí, ma, camiseta tallada, trenzas, ojos azules, morenazo. Digo yo, ma. ¿Ojos azules? Ojos azules. Digo yo, ma. Este mal tiene como cuatro muchachos ahí saludando. ¿Y qué, mi chiquita, todo bien? Sí, ¿qué me acompaña? Uy, no sé qué. Digo, pues, ese no es Sun, porque Sun tiene el pelo ahorita cortito y Sun tiene los ojos café, pero casi negros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cuando voy pasando, ¿qué, mi chiquito, papá? No me reconoce, papá. Transformado. Transformado, madre. Trenzas así, ma, ojos azules. Esta es la nota ahora, papá. Es cierto que esos ojos usted los vendió. ¿Qué me va a decir? Cuéntale a Coro cuando usted le vendió esos ojos a Alvin Camara. Esos ojos, esos ojos, era la moda. Esos ojos, esos lentes. La gente quería, quería usar lentes, pero solo los que tenían platilla, ¿verdad? Y entonces a mí no se me olvida que yo decía, los tacos o los lentes, los tacos o los lentes. Los tacos, ¿por qué? Y ahí, entonces, pedí unos, unos regalados y compré los lentes. En ese tiempo valían 2,500 colones. Oiga, yo tenía... De colores, de colores. De colores, sí, chuzos, de colores. ¿Y el vanilo? Sí, todo eso. Y el pelo, y el pelo valía mil pesos. Por eso las censas y todo eso. Tú dirías, 3,500. La entrada, la entrada de la disco valía 500. Y una Coca-Cola, o sea, tallado, apenas me daba, pues mi mamá no me daba. Entonces decía, eso es lo que tiene para un mes, 2,000, 3,000 pesos para un mes. Entonces, imagínense, esos años, ¿verdad? Mi mamita, que la amo mucho, siempre me apoyó y me ayudó. Bueno, este, entonces, llego y estoy en Heredia, pero yo me los compré porque en ese tiempo yo estaba conquistando a una chiquilla que hoy es mi esposa, Ibania. ¿Verdad? En ese tiempo, yo, yo, este, pasaba por donde ellos ahí en San Rafael, una ferretería, Ibanita, que ustedes la conocen. Claro, por lo cual. Entonces, estuve ahí y yo pasaba y yo volví a ver y yo veía que la chiquilla se me quedaba viendo y un día, go, la voy a sorprender. Y un día paso, ¿verdad? Porque me volví a ver y me saludaba, yo la saludaba. Entonces, un día paso con los ojos y hace todo el mundo así, ¿qué le pasó a eso? Pensaba que andaba fumando marihuana y todo eso, como si el rojo se veían, pero eran verdecitos claros. Eran verdecitos claros, pero como se los había puesto mal, como tenía el rojo y el resto del... Como no le puso el líquido, ¿verdad? No, y andaba así yo todo el rato, andaba aquí. Y la pica, pero yo jugando de vivo, así ya, con los ojos y yo... Entraba al baño y me dice, mi chiquito, usted ya no lo guarda. Oiga, llego y ya la conquisto y todo con los ojos y fue, llego y me invita una vez a las piscinas ahí y yo... Venga, venga, porque nada con nosotros. No, me está muy fría la agua. No hay que si me metiera, a ver si me caen los lentes. Y la semana me invitaba a la familia de mi esposita y me decía, venga, pero vamos al mar y la arena, yo no, no, y yo con la ropa y todo ahí en el carro y bueno, ya. Entonces me voy a heredia con los lentes y todo el mundo, son, qué chivas, yo no sabía que usted tenía los ojos así claritos, qué bonitos. Y, pero, ¿por qué entra tanto al baño? Y claro, yo entraba al baño, pa, me los quitaba rápido y entraba y todo eso. Y un día me dice Alvin Camacho, un jugador que era... Alvin Camacho. Alvincito. ¿Se la apuntó? Ya, ya la... ¿Quién me ponía para apuntar? No, pero él la apuntó desde equipo también. Sí, entonces llega Alvin y me dice, uy, Zoom, qué chivas, qué chivas eso, los lentes de contacto, cómo es que funciona. Y claro, le digo yo, no, no, eso es fácil, papi, vea, eso usted viene, pasa aquí, tú, se lo pone y se eche unas goticas y ya. Entonces me dice, ¿me los puede probar? Y pues yo estaba, ya estaba sin plata, estaba, estaba, pero... Y nadie me los compraba, ahí, ¿quién va a usar lentes? Y usados. Y usados. Y eso, que eso no se puede... Eso es malísimo. Y vengo y se los pongo, ella, como tú, ahí. Y ya viene Alvin y dice, Zoom, Zoom, pero no veo, todos torcidos. Todos torcidos. Papi, pero tranquilo, vuelva a ver para arriba. Vuelva a ver para abajo. Y yo, y se los quito y nada, yo buscando cómo encaramárselos. Y nada, y no podía ir. Zoom, no puedo, papi, tranquilo, respire. Respire, pero está tenso. Vengo y ya como puedo, le abro la y coro. Ya vengo y pa' y se los meto, los dos. Y ya una lloradera. Una lloradera. Y ya empieza y le digo, y ya dice, ya, ya se calmó, ¿verdad? Por dicha seca las lágrimas y empieza a hacer el espejo. Y ya, y claro, yo tenía mi mafia, los otros compañeros. Y le digo, ustedes van a entrar al camerino y van a decirle que se les ve chuso. Van a entrar de sorpresa. Él se han de sorpresa y le va a decir que qué tuan y se le ven, qué lindos. ¿Verdad? Porque yo le lavaba el carrito y todo, algunos compañeros, ¿verdad? Entonces, digo, yo le lavo el carro, pero le entran de sorpresa. Y ya, Alvin, hay una lloradera. Zoom, pero en serio se me ven bien. Digo, papi. Papi, tocan la puerta. Y entra. Saben, como ustedes, Claudio Jara y la chusma. Ah, la chusma, Johnny Murillo, Sandro y Kennedy. Y hacen, Alvin. Ah, no, cabrón, qué bien se te ven, cabrón. O sea, natural, totalmente natural. Y Alvin, no, pero en serio. Y siguieron echando la gente. Alvin, qué lindos, qué lindos se le ven. ¿Y cuánto se los vendió? Y le digo, Alvin, me dice, Zoom, ¿cuánto es? Me dice, no, pero ahorita, adelante la gente no. Le digo, no, adelante la gente no, porque usted sabe cómo es aquí el camerino, los chismes y todo eso. Y espero que se vayan. Sí, se van. Y le digo, papi, vea, esos lentes ahorita suben. A partir de este mes van a subir de precio. A mí me costaron 8,500. Mentira, ¿ah? 6,500 más el líquido, 6,600. O sea, total 15,000. Yo ahí subiéndole un toque, ¿ah? Y le digo, pero deme 10. Deme 10 por ser usted. Yo lo quiero, Alvin. Usted, yo soy mi amigo. Le estoy haciendo un favor. Le estoy haciendo un favor, un precio. Se ve bien. Me dice, listo, Zoom, 10. Y no tenía plata. Y le digo, pero hubiera el cajero. Sí, sí. Y le digo, no, papi, no. Yo lo acompaño, vamos. Sí, porque si no se los quitaba y no me los compraba. Y yo ocupaba plata ese día para ir ahí a pasear. Y ya nos vamos al cajero, papi. Y ya ahí saca. Y le digo, listo, papito. Entonces, esa es la historia de los lentes de compadre. Agente ventas, Coro. Agente, Coro, soy para servirle, ¿pa' qué? No hace bronca. Oiga, si Coro vende 10 casas, 5 le pongo más a Coro. Sin mojina. Ay, aquí tenemos un montón de mensajes. Hoy todos son ja, 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 ja. Dice Luque Víquez, vea lo que dice. Hoy el programa se llama La visión de Zoom. La visión de Zoom. Vea, llevamos una hora y tres minutos. Y ha hablado una hora. ¿Cuánto habló Coro? ¿Coro habló tres minutos? ¿Más bien Coro? Usted dejó, porque nadie más ha podido hablar. ¿Y eso que usted me entrevistó? Ni los presentadores. Oiga, ahí sí me sentí como allá. Yo no hablaba. Como en otro programa. Claro, no hablaba. Oiga, todo. Es que en otro programa, aquel otro que él más decía, no lo dejaban hablar casi. Él hablaba al hecho. Porque todos se amanecen. Exactamente. ¿Hoy se sintió parecido? Hoy me he sentido parecido. Hoy es mi compa. Hoy es el portal. Dice aquí Roger Granados Quiroz. Saludos a don Evaristo. La vez que llegó a poner unos anuncios de publicidad, que él no sabía ni cómo atenderlo, que con costo le salió la voz. Ah, qué manera. Hay mucha gente que admira a Evaristo. Coro, una pregunta. Coro, para aprovechar. Va a seguir, sí. Y la suéter, quítese la suéter. No, papi, eres el chiflón que entra por aquí. No, eh. No me desordenó. No me desordenó. Coro, una pregunta. Coro. Ve el chiflón. Coro, ¿jugó en el extranjero? Bueno, sé jugar al extranjero, pero con Zapriza. Con Zapriza. Con Zapriza y con la tenis. Pero no solo con Zapriza. Sí, eso quería porque la gente, la gente, bueno, a ti jugó en 15 equipos. No sé si sabían. A ti jugó en 15 equipos. Oiga, y en todos, bueno, golazos y todo. Sí, me atorí de un charo de agua para que me espire. Oiga, me espire. Coro jugó solo en Zapriza. Es que en la época de nosotros era difícil. Sí, era más difícil. Nadie conocía Costa Rica. Es decir, cuando nosotros salíamos del país. ¿Qué decían que era? Ah, Puerto Rico. Sí, es cierto. Hoy en día, gracias al fútbol, a Keylor Navas también. Correcto. Creo que ya nos ubican. Aparte que el país se ha posicionado por la fauna y la flora que tenemos. Sí, pero... ¿Solo en Zapriza, Coro? Zapriza, como les conté al principio, yo arranqué con la Universidad de Costa Rica en segunda, bueno, juvenil y segunda. Y después con Zapriza, únicamente. Sí, pues oiga... Tuve una invitación de la lajuelense, atendí y el gesto de ellos. Estuve reunido con el presidente de la lajuela en la casa de él. Y te agradecí, porque la verdad es que es de agradecer que se fingen, ¿no? Sí, muy bueno. Pero ya estaba constituido yo, como parte del inventario de Zapriza, creo yo, creo que fue una sabia decisión. A pesar de que había una pequeña diferencia de salario. Sí, impresionante. Claro, es que antes... Es una de las cosas que la gente valora mucho. No, y a veces no saben. No, yo no la saben. Dice aquí, Joel Chacón dice, está cobrando patrocinio por la suerte, ¿cómo se la va a quitar? No, y la apuesta que sí. Papi, vea. Vea lo que dice el papá. Vea, papi. Vea, qué bonita. Vea lo que... Vea lo que... No, no, no. No, no, sí, maestro. Aquí, aquí. Ahí está papi, vea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí vea el pelo que tenía antes, el pelo de muñeca. Hijo, ese pelo sí olía feo. ¿Qué pelo pa' ver? Y se enojaba, y se enojaba. Se enojaba cuando... Llegaba uno en la pretemporada y llegaba solo y decía, papi, vea, es que no sé qué, y le decía yo, maestro, quíteme, quíteme ese pelo, maestro, que está de dios, dice. No, 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 pero... Ya cuando se lo lavaba, quedaba... Era besa, era besa. Era besa. Nada más, todo lo que dice Mauricio Ceravale, le dice, esa mejenga, es como de supercampeones, entró en el 39, hizo dos jugadas de regalo, le hicieron una falta, hizo una asistencia de casi un gol. En tres minutos. En dos minutos, mal, al 40 lo sacaron. Dos minutos, dos, te atindo. Fue increíble. No van a dar las matemáticas. No, no, no. También discúlte ahí, me trae un minuto más. No, no, estas cositas que traje, por ejemplo, es que hay historias rápidas que la gente no sabe y en los camerinos siempre nos molestamos, ¿verdad? Siempre, siempre... ¿Queda poco tiempo? No, no, vamos rápido, vamos rápido. Es que hay compañeros y gente que, por ejemplo, decía, su, sí, pero es que... Yo no sé si usted se opera las nalgas y eso, ¿se acuerdan? Que un tiempo la gente... No era inyectado, sí, porque ese tiempo me decían... Recuerda, Celia, que se centró en la adena. No, 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 por eso quiero contar eso. ¿Por qué? No se siente ahí porque se le revienta. Sí, pero no, pero... No, 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 es que, vea, una vez, una vez fuimos a Perú a jugar, por eso traje esta piraña, vea, la vida es una piraña. Esta pirañita fuimos a jugar con la selección a Perú, a Iquitos, ¿verdad? Ese es un... Ese es el de donde está el río Amazonas. Entonces, estábamos entrenando ese día y yo vengo calentando para el partido previo contra Perú y yo vengo, pa, y le pego un patadón a la bola como siempre, como dice el reycito definiendo y se fue al lado del río, entonces nadie quiso ir a juntarla porque era el río Amazonas, entonces yo fui, mira, el río Amazonas, di la vuelta en el estadio, fui y cuando me metí al río me picó esta, esta... Me mordió, me mordió... ¿Esto es igual que Meteorio? Bueno, hoy está mismo de Meteorio. No, no tiene nada que hacer en Meteorio. Oiga, no, vea, esta piraña me mordió una nalga, entonces para decirle a la gente, a los compañeros que han venido a hablar de mí y decir eso, que no se me estallaron. O sea, entonces esta piraña me quedó pegada en la nalga y yo la hice, ¿qué? Y la saco. Ahí está. Después, a veces decía que yo me tiraba mucho y que eso, que eso es un payaso, ¿verdad? Porque la gente a veces le gritaba a uno cosillas y todo eso. Es que es un sí. Sí, que no le gusta ir a jugar a San Carlos y a Pérez y a Pérez. Sí, que se te ha lesionado. Esta botellita que se ve por aquí es todas las tierras de todas las canchas donde yo paso en el suelo. Digamos, entonces, sí es cierto. Donde yo me tiraba, jugía tierra y la traía. Entonces yo la coleccioné toda. Este es el meterio. Después, esta camisa, me la regaló Ronaldinho. Sí, pero en el 2002 usted fue al Mundial y fue con un jugador de San Carlos que usted me contó la historia. Peche. Con Pechecito. Con Peche, sí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo era la vara? ¿Ustedes qué era lo que hacían? ¿Cómo no jugaban? Andar pidiendo fotos. Andábamos, digamos, cuando estábamos jugando el de la CL, nosotros en la banca y todo eso y pedíamos fotos, autógrafos y negociábamos los chalecos y todo con los aficionados. Cinco dólares y todo eso. En medio de un partido y Peche yo pues nunca... Dice que estaba Ronaldinho así, ahí, parado, no sé, en un hotel y entonces usted se ponía así ya, Peche, tómela, tómela, tómela para que pareciera que estaba acá. O veíamos a un jugador estrella así de largo y todo y lo llamábamos así para que... Y la foto para que pensara que él lo estaba saludando a nosotros. Y esa vez jugamos contra Brasil creo que de cinco a dos quedó el partido. Estuvo, sí, estuvo apretado. Buen partido, buen partido. No se me olvida y yo ya terminó el partido y nosotros estábamos en la banca así, todos emocionados y nos decía el cuerpo técnico que bien es un zinc, vean muchachos, vean es un zinc y a Peche cómo están apoyando al equipo y todo, mentiras, para ir a cambiar camisa apenas terminó el árbol pues si no nos ganaban las camisas, ¿verdad? Entonces nosotros que se apuren, y todos decían que bien, cómo apoyaban a la CL, los compañeros. Están metidos, están metidos. Peche y bueno, Yervis como siempre en la banca conmigo y otros, ¿verdad? Digamos, ese tiempo, Bryce y varios, ¿verdad? Entonces estábamos ahí esperando y ya Pita y todos cambiando, este, Mauricio Ray con Ronaldo y así, ¿verdad? Todos en la cancha abrazándose y nosotros entramos a la cancha así, ¿verdad? A ver quién cambiaba con nosotros y yo llegaba y le hacía uno así y me hacía así que no, que, ¿verdad? Otros se extrañaban porque yo coge el chaleco de FIFA ahí donde decía FIFA en grande y ya me lo quito, lo pongo ahí y ya veo que ya vienen todos caminando y yo sin la camisa, todo triste y ya veo Ronaldinho que viene, que viene Ronaldinho con Roberto Carlos y Cafú caminando así y vuelvo a ver yo y no lo habían cambiado y entonces, claro, vuelvo a ver yo así rápido y le grito Ronaldinho, ¡eh, Ronaldinho! Yo, ¿verdad? Para que se emocionara le digo, Ronaldinho y vuelvo a ver así, ¿verdad? Asustado y vamos entrando para el túnel ya de los camerinos, Ronaldinho y le digo, ¡hey, ¡hey, Ronaldinho! Muchos gustiños ¡sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Yo enredando ahí, y le digo, cambiamos camiseta, ¿verdad? Camiseta, oh, oh, ah, ¿qué cambia? Y le digo, claro, claro, entonces ya viene, se la quita, y yo, ¿verdad? El Ronaldinho, imagínense, volando, yo lo admiraba muchísimo y todo, lo veo, baloncitos personalmente, y ya le doy la mía, y viene el Ronaldinho, la agarra así y hace, y se la pone aquí, pero sé que sí la va a poner, porque la agarra así y hace, hace Ronaldinho, y hace, y se la pone eso, y la agarro yo aquí, y Peche, uy, qué linda, Peche anda a ver eso, mi jugada, y Jervis, yo no, yo tenía mi, yo tenía mi, yo tenía mi grupo, sí, se andaban de hecho a mí, yo negociaba por ellos, entonces vengo y le digo, uy, cambió con Ronaldinho, le digo, eh, papi, no, ahí no tuve que pagar ni nada, y yo vengo, porque a veces sabía que a algunos le pagamos, y ya, y la agarro, papi, y me la pongo aquí, a puro moniño, oiga, oiga, la agarro, y la meto en la valija, de una valija, y un año, para que se le fuera el olor, oiga, la lavela, pero ya, a puro moniño, oiga, pero este es uno de los recuerdos más especiales que tengo, y obvio, el pelo, el pelo, pelito, que muchos años, no, no, un poquillo, un poquillo, y esto fue parte de lo que, de lo que usé muchos años, ¿verdad? Entonces, este, parecía el eco loco, parecía el eco loco ahí mismo, no, rapidito, no, yo solo quiero, vamos a ir a corte comercial, Ah, bueno, vamos a corte, voy a corte, los mando yo, ¿cómo es? Bueno, familia, vamos a, ¿por qué vuelve a ver la pantalla? Vamos a corte, a la cámara, a la cámara, ahí está, bueno, listo, vamos a corte, la visión del 10, ya volvemos, en la camarilla, bueno, regresamos, regresamos a visión, aquí, estamos, estamos, yo creo que vamos hasta las 3 hoy, es que es muy agrandado usted también, porque tenemos días invitándole, y eso cuando usted le dé la gana, ¿sabe qué me decía? En cambio, era la diferencia con coro, ¿con coro cómo fue? una vez, y me dice, tranquilo, nada más déjeme agendarlo, y yo de fijo estoy, pero problema, ¿y de un zinc? No, ¿y de un zinc? ¿le irse agranda? ¿y tienen platica? ¿no se lo iba a decir? ofrezcale 50 dólares, ¿quién y abre el restaurante? Claro, aquí lo tuvieron, yo guardé las llaves, oiga, el adito, porque usted hace rato, se está limpiando con mi, con mi, con el palo, ¿quién es el que se toma el fresco de uno? Este madre se toma el de él, se toma el fresco de uno, el de los indutados, el de los indutados, el florero, el de él, de un solo hombre, oiga, se quedan pendientes tres cosas, y nos queda muy poco tiempo, muy poquito tiempo, para que se mida, ¿suntín? 13 minutos, la historia de alemán, tiene que resumirla, ocupamos que coro nos tire una anécdota, una buena, una buena, y ocupamos hacer también, la entrega, la rifa de la, de las gorras, que sorteamos la semana pasada, el programa pasado, perdón, y que firme la camiseta, la camiseta, tenemos que tenerlo todo así, sí, volado, no sé si coro tiene alguna ahí, alguna historia, anécdota, que nos quiera compartir, vacilona, de algunos compañeros, o algo, o algo que le haya pasado, chistoso, algo, sí, sí, no necesariamente, mira, pero de un compañero de equipo, cuando yo comenzaba, estaba Chico Hernández, a este Chico Hernández, era extrema derecha de esa prisa, era buenísimo, dicen, buenísimo, muy bueno, y, pues, se cambió con el equipo, en esa oportunidad, y, hacía comentarios, no, 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 yo, hace el último año que juego, la verdad, ya estudiaron fútbol, ahora todo el mundo, es pelotazo, y, preparador físico, si había preparador físico, solo corre, 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 no, yo, yo, eso es el último año que juego, yo le decía, pero apenas tiene 33, sí, no, pero ese, y de veras se lo pilló a los 33, el chico, este, estábamos en, un partido ahí en esa prisa, él, en el extremo derecho, hizo un golazo, es el, de, de, de la banda, se la pasó por encima portera, la tomó a un ángel, y salimos todos en carrera de abrazarlo, y dice, no, 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 ya están todos sudadores, arrímame, no, no, no te creo, ni sudor, cabrón, no puede ser posible, no puede ser posible, no puede ser posible, o sea, ni había, no sea, no sea, exacto, que no necesito, espera, quitarle esto, un papelito, ¿entendré? papelito, de la, tiene hipo, déle la vuelta, pégalo aquí, pégalo aquí, vamos a pegar aquí el papelito, el hipo, el hipo, el hipo, para el chiquito, bueno, vamos al sorteo, vamos al sorteo, listo, 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 o lo dejamos en red, lo dejamos para redes al final, sí, sí, para redes, sí, sí, dejémoslo para redes, oiga, Zoom, tiene que contar una historia, o sea, cómo fue el juego con alemán, con el negocio, porque ya la contó aquí, y usted tuvo que haber visto el video ya, sí, muy bueno, siempre, siempre los veo, los veo siempre, de hecho, quiere contar su versión, de hecho, Zoom comentó abajo del video, correcto, yo sé la historia del final de ese video, sí, sí, de su historia, cuéntenlo a usted, Alemán y el hombre hicieron un negocio, hicieron un baño, todavía, todavía, sí, bueno, las fotos, por ahí anda, por ahí anda, literal, es más, no se me olvida, es vacilón, bueno, Alitan, siempre me llama, Zoom, pa, qué me tiene, qué negocio, o yo lo llamo, no, no, qué, qué me tiene, entonces, ahí siempre estamos, en ese negocio, al enanito le faltó compartir, que hicimos un intercambio de platilla, ¿verdad?, porque es rápido, esa noche fue muy rápida, todo, fue muy, muy bonito, muy vacilón, este, y no se me olvida que esa noche estábamos concentrados, para eso sí, eso sí, esta parte es bonita, y estábamos concentrados, y ya que listo, pa, todo contento, el negocio, sí, bueno, ya el inventario, todo excelente, y entonces nos vamos a acostar, ¿verdad?, entonces él tenía plata, y yo tenía plata, ¿verdad?, desde la que habíamos negociado, desde el negocio, entonces claro, él en su maletín, y yo en el mío, entonces claro, como teníamos platilla los dos, del negocio, ¿verdad?, que recibimos, entonces nos quedábamos viendo así, íbamos a ir a cenar, ¿verdad?, entonces ya llegamos del negocio y todo, y nos volvimos a ver, y claro, yo estaba pensando, ¿verdad?, y él estaba, o sea, que ahí en ese bolso había plata, ¿verdad?, entonces nos volvemos a ver, y yo, pa, vamos a ir a cenar, sí, pa, pero yo, dejámosle los maletines aquí, entonces, porque a veces uno subía, se le olvidó algo, lavarse los dientes, y me dice, no, pa, llévemoslo, llévemoslo ahí a la cena, y yo, bueno, llévemoslo, usted lo lleva, sí, yo lo llevo, y los dos con el maletíncillo aquí, ¿verdad?, toda la noche juntos, pa, ahorita abajo, este, iba a dar una charlilla rápida, y, este, yo me senté, y el enano a la par mía, no, papi, aquí vengan los dos junticos, ya nos vamos a acostar a dormir, y yo, ay, pa, ahora sí de noche, ahora sí aquí no hay nada que hacer, ya, ya la foto que tenemos, bueno, ahí está, ahí está, un par de hermanos, un par de gemelos, oiga, me voy a lavar los dientes, pa, llego, y se me olvida el bolso, y me devuelvo, pa, agarro el bolsito, lo siento como extraño, me dice el enanito, le digo, no, pa, es que usted sabe como soy yo, siempre ando jalando las cosas, y ya voy, me lavo los dientes, y luego él coge el bolso, le digo, pa, porque lleva el bolso, y dice, no, 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 es que ando unas cositas aquí, que se sabe que yo soy muy vanilloso, que yo me echo cremita para dormir y todo, y ya nos vamos a acostar, y ya con el maletíncillo, los dos a la par, verá, y me dice, son, pa, ¿tienes sueño? y yo, no, pa, a qué hora se va a dormir, más o menos, ah, no, yo más tarde, no, yo también, yo más tarde, y ya los dos con el maletín de abajo de la almohada y todo, y esa noche, nos acostamos tranquilos, a los ocho días ya amanecimos, pero, pero sí, pero con el bolso debajo del sobaco, los dos, y de almohada el bolso, y no, 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 él con su platica, yo con la mía, contentos con ese día, por el negocio, pero este, pero sí hay una segunda, hay una segunda parte del negocio, de Alan y yo, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, porque la gente, la gente quiere, quiere, está en esa expectativa, ¿verdad? Quiere, quiere ver qué fue lo que pasó en la versión 2, que es la mía, entonces vamos a traer al enano, vamos a traer al alemancito, a los dos, y cortamos la historia. O sea, o sea, bueno, aparte de ahora, el espacio es de su sitio, si hagamos una vara, aquí está la compra, le voy a, le voy a pasar, a la gente, por eso, dígale a él, a la gente, a la, el próximo programa, va a ser su sitio alemán, ¿Grandi? Listo. No, porque es que, y todo, y entonces usted nos lleva a la gente, y todo. ¿Sí? No, ¿qué les parece? Ya vean lo que hay que hacer. Oigan, hace rato estoy aquí, yo con el celular. Ese día volvemos al celular, al celular. Te quitan toda esta vara. Coro, Coro, Coro Genoé, son amigos míos, Coro. Ay, qué cosa, increíble. Bueno, pero, ¿qué pasó con el negocio? No, es que el negocio, el negocio fue bueno, pero es que, esa, esa parte la tengo que contar con él. Pero es cierto que, que él, o sea, con él, invitó a todos los carajillos, para que fueran de gratis. El negocio es cierto, o sea, todos los negocios que hicimos son ciertos, digamos, ese día llegamos, y él quería, él quería, suma usted, hijo, este es el negocio. Este es el negocio. Yo cuando vi llenísimo, los raros que yo pasaba antes por ahí, nunca veía a nadie. Eso fue lo que a mí me impactó el negocio. Porque yo, yo para ir al estadio, iba por ahí, por esa ruta. Y cuando ya, pero a veces uno, uno en los negocios, Coro, que es empresario, o yo soy empresario también, ¿verdad? Coro y yo somos, Coro y yo somos colegas. Ya se vio. Ya se vio. Ya se vio. Coro y yo somos empresarios, entonces, ya, a veces hay negocios que se dan, y otros, otros, pero uno no le pone atención. Entonces, yo cuando pasaba, yo saludo al enano, el enanito, y el enano ahí sentado, ni las moscas llegaban al negocio, cuando lo tenían, este, el enanito. pasaba yo, y yo lo saludaba, aquí, papi, y zum, venga, y yo le llevaba un cafecito, ¿vale? Y entonces, ya ese día, pasé y vi lleno, vi lleno, vi lleno el negocio, entonces, este, ya, me animé, me motivé, y lo hicimos, él quería un avalanche, él quería ese carro grandotote y todo, porque, él decía, Sun, yo quiero un carrito bien lindo, que me vea, grande, un carro cómodo, ¿verdad? Este Aloncito, Aloncito lo sabía, porque Aloncito siempre ha andado con nosotros también, y entonces, este me dice, papi, yo quiero un carro grande, entonces le digo, y papi, yo lo que le puedo ofrecer es el avalanche, si usted lo quiere, y me dice, pero que el carrito, ¿qué tal? y le digo, el carro es económico, no gasto, motor 8 mil, sí, le digo, y entonces me dice, Sun, pero en serio, porque Carlos, él no sabía, estaba empezando, muy joven, entonces le digo, en Chavás eran como 10 mil, no, además, con solo sentarse ya y arrancarlo, eran 30 mil, 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 y entonces le digo, y me decía, Sun, papi, pero es económico y todo, porque aquí yo voy a San José con la familia, le digo, papi, no gastan ni 5 mil pesos, y hay vuelta, papi, desde Liberia, desde Liberia hasta Coronado, ¿verdad? ¿Cuánto gastaba? Y gastaba 85, solo de vuelta, y entonces, claro, y ya hicimos, y ya lo monté, una foto, y todo, contento, Adelita, ¿verdad? Era un buen negocio, ¿verdad? Ya era lleno y todo eso, y claro, cuando ya me llama a la semana, y me dice, papi, me dice, papi, pero qué raro, me dice, y se me dijo que era económico, y que el carro, que ahorraba uno y todo, me dice, y no, más bien, ya no puedo, me dice, ya no puedo tenerlo, le digo, ay, papi, qué problema, pero a mí sí me como, yo sí, pero yo, me dice, ah, ya sé, papi, que era, me dice, y es que usted solo de Liberia, y ahí no salía, papi, por eso es económico aquí, solo, digamos, es que usted no me dejó, yo estaba todo contento, que no me dejó terminar, papi, es económico solo de la cochera, digamos, nada más al estadio, yo vivía a 200 metros, me dice, papi, pero usted no me dijo eso, papi, qué bárbaro, y entonces en eso, salió Quintavalle, ¿verdad? Salió Quintavalle, esa sorpresa, entonces salió, y entonces ya, por dicha, ya él se levantó, se montó con, Sí, porque a mí me dijo que ese carro, no sé, se le jodió el motor, todo, o sea, se le pedazó todo, sí, ya ven, no, él venía bien, él venía bien, él venía bien, tenía un mes de garantía, al mes y cinco días, chao, y pues cuando me llamó, como al mes, me dice, papi, pero qué raro, no sé, no me, yo siento que no, no ahorra, no ahorra, y le digo, no, papi, eso es porque usted lo hace, no lo acelere mucho, andalo solo en cinco, en diez, cinco, en diez, va a durar más, pero va a llegar, y como a los dos meses, me dice, papi, qué raro, vieras que el carro no está funcionando, papi, no está, aló, 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 ya tuve que aplicarle la misma, oiga, a mí me aplicó la misma, aló, aló, mira el ponente de pie, claro, ah, bueno, es como, ahora, así es, es una marca diseñada en Costa Rica, vea qué nivel, ya no hay botonazo, primero que le diga, primero, además que estoy fit, estamos, de tener la posibilidad de vestir con la ropa blackout, que es una ropa, que es una ropa muy fresca, muy bonita, juvenil, ahí de todo tipo, así es, ropa así, más informal, ropa un poquito más formal, y bueno, y ahora nos vamos a vestir blackout, aquí estamos, con blackout muy contentos, pantalones, camisas, zapatos, gorras, vamos a regalar las gorras, y dijimos que le íbamos a hacer ahora, enseñémoslas, enseñémoslas, para que se conecten, con solo, estas son las gorras blackout, o sea, apenas estamos con tiempo, entonces, para todos los que compartan la transmisión, ¿dónde estoy? Ay Dios, qué bueno, ahí estamos, qué locura, vea qué nivel, una mía, obvio, bueno, y se nos hizo, se nos hizo, hay que correrlas, porque está suciso aquel lado, me gusta aquella, se nos hizo rapísimo, compartan la transmisión, y le den like a nuestra página, ojalá también agreguen algún compañero, algún amigo, que todavía no sabe del proyecto, entonces lo agregan, lo taggean ahí, lo agregan al comentario, y le dan like a la página, y estarán participando, para la rifa de estas dos gorras, camisa, y esta camisa, y esta camisa, es blackout, también, y el pantalón, muy bien, muy bien, pero ese pantalón, me lo tuve que quitar, me dice que hay ahí, pero el pantalón hay que cambiar, ah, acorde, el cordero dice, en el video, un día, el hombre fue ahí, a la empresa, al blackout, a recoger la ropita, y todo, iba saliendo, hubo luchado, iba con Alonso, y resulta que, el hombre, pagaba una puerta grande, y quiso cerrarla, pero de este lado está, Y yo estoy del lado de afuera, estoy del lado de afuera, yo, Madatín, vámonos. Y Cordy aquí pegado, ¿sabes qué es lo peor? Que tienen cámaras de seguridad, entonces el video está... Cuando echamos esta puerta, estaba aliviana, y a los suelos por el lado. Y yo, Madatín, vámonos, 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 vámonos. Y yo, Madatín, a los suelos, a los suelos, a los suelos, tranquilo, idiota. Ay, qué locura, recuérdale. Ay, Dios mío. Recuérdale a la gente que, los que quieran, los que quieran, camino, no... Sí, sí, no te, aquí está. Ahí sí me estoy escuchando. Ahora sí. ¿Colo sí? ¿Colo sí se escucha? Bueno, mire, la gente que ha preguntado por los accesorios I2O de visión, que les interesa, la misma gente de I2O, ellos lo van a comercializar, lo están vendiendo ahí en sus instalaciones en Heredia. Cualquier cosa nos escriben ahora por inbox, y con muchísimo gusto le damos todos los datos, dónde y con quién lo pueden conseguir, porque están interesados en nuestros productos de visión. Así es. Bueno, y yo creo que el tiempo nos está ganando. Ya nos fuimos, Randy. Sí, nos tenemos que ir. Ya tenemos que despedir. Ha sido un programa... Gracias, Zunzin, por traernos a su programa. No, bienvenidos. Esta es su casa. Cuando quieran venir ustedes, Coro está bien. Bienvenido, Coro. No, no. Le quitó el pelo a McDonald's, Zunzin. No, de verdad, agradecerle a Zun, de verdad, a Coro. Realmente siempre, siempre lo decimos, es un honor que nos visiten, que este es el camerino. Nosotros es lo que se vive, se pasa bien, se ríe, se goza. Y ni cuentas, de ahí. Y ni cuentas, sea uno del tiempo. Se pasa rápido. Si ponen ahí, que se realicen los dedos, de la mano se le va a hacer así. Y capaz que se levanta un dedo. Y si... El anillo, el anillo, Coro. Coro, Coro. Coro, yéndose el anillo. El anillo. El anillo matrimonio. Coro, fío. No, ya sé Coro, soy Coro. Sí, claro. Pero si sí estás... Es inventario. Es inventario. Hacen de una vez aquí. Es inventario. Es aquí, la joda saliendo. Ahora lo pesamos. Ahora lo pesamos. Bueno, ahí, nos vamos. Vamos a agradecerle a Roma Sportwear también, a la gente de Café Palma. Así es. Y a la gente de Ecotank, con quien estamos muy contentos de contar con todos ustedes. Es el primer Kailin cita. Y por supuesto, de Mampoco Sushi, que estamos acá. ¿Qué se come? ¿Cómo se come? ¿Enanito? Pensamos que lindo. Estamos conectados, ¿verdad? Como muchas veces, ¿no? Muy bien. Y el próximo programa les cuento cómo llegó Alonso a una reunión un día de estos, una negociación muy formal. Falaste para que no tome foto. Bueno, en Facebook subió una salada. Somos todos formales, todos, ¿verdad? Con una reunión de peso. Llegó el hombre con una camina de Superman. Y un jogger. Y un mangas. Y un jogger. Y un jogger. Y un gerente de ventas, y un gerente con todo. Era una sala. Yo me sentía como en la asamblea legislativa aquella. Sí, era una sala. Y esa el hombre con esa chema de tirantes, con Superman. Oiga, ¿donde ni eso? Bueno, vamos a empezar aquí las clases ya de aeróbicos. Pero con los gerentes ahí, todo. Yo en la intervención les puedo decirles a nadie. Las intervenciones ya. Ah, levanta la mano. Levanta la mano. Estamos explicando visión y todo, ¿no? Y entonces llega Alonso y dice, vea, yo quiero decir algo. Dice, vea, el otro día estábamos con una gente ahí, con unos números, pero de números no voy a decir nada, porque el enanito sé que es bueno para los números. Pero esta gente, viera qué buena. Porque tampoco me acuerdo el nombre. Y hace, no, pero lo más bueno es que, viera qué buena estuvo la actividad. No supo cuándo. Estuvo buenísimo. No supo números, pero estuvo buenísimo. Al final les se los resumí, pero viera qué nivel que estuvo. Ananito, rápido, mandarle un saludo a Kaylin, que le incita mi princesa, que está en la universidad estudiando optometría. Están a U para los ojitos. Ah, ya, para la vara de la venta, los lentes. De los lentes yo voy a ser el gerente de la óptica de mi hija. Yo voy a ser el del express y todo, ¿verdad? A Ananita, a mi esposita, que está ahí conectadita también, que la amo mucho. Saludos a mis amigos, que los estimo muchísimo de Irasú, Depósito y Ferretería de Irasú. A Osquita, también de Zoom. Bueno, y a toda la gente que hoy nos siguió rápidamente, rápidamente. Estamos haciendo eventos, actividades sociales, actividades deportivas, charlas. Estamos haciendo también actividades para lo que son escuelas de fútbol. No, prepárenme, me quedan dos minutos nada más para despedirlos. Contáctenos. Ah, ya tengo el programa. No, rápido, rapidito, el número, contáctenos. 60-27-21-10. 60-27-21-10. Cualquier negocio, cualquier negocio, estoy para servirle, William Zunzín. Este fue Espacio Zunzín. Y con Coro vamos a empezar un nuevo proyecto. Espérenlo. De casas y apartamentos. ¿Cómo, Coro? Mejoro, Rey. ¿Coro, qué pasó? Mejoro, no. ¿No es Coro? ¿No somos de los mismos? Bueno, nos vamos. Nos vamos. Ay, nos vamos, de verdad. Muchísimas gracias. Hay que firmar la camisa. Bueno, nos vamos. Nos vamos de este demás. Nos vamos de este más. De gente por acompañarnos. La pasamos. Muchas bendiciones. Nos vemos. Feliz tarde y feliz fin de semana para todos. Mira que hoy sí es viernes. ¿Hoy sí es viernes? Bueno, seguimos un minutito más en Red. Gracias. 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 Gracias.